Y saber que es un partido especial, que estás jugando una final con lo que sería eso, no se llega a una final todas las semanas o todos los años, o no se llega a una final con el atleti además, con nuestro equipo, vamos a ir a jugar allí todos amigos, gente de aquí, los jugadores con los que jugamos nosotros son todos amigos, muchos llevan jugando desde que son jóvenes juntos, desde que son pequeños, algunos son vecinos, venían a Lezama en coche juntos y eso es impagable, el poder ir a jugar una semifinal allí con el atleti. ¡Suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes!